de Morena, pero Claudia Schellman, Adán Augusto, Marcelo Ebrard y el coordinador de San Francisco Monreal. Fíjense que hablábamos de que en los partidos políticos normalmente el gran problema que tenemos es la falta de unidad y de que cuando alguien llega lo primero que hace es destruir al que no llegó en lugar de incluirlo. Cuando alguien ya es candidato lo primero que hace es hacer a un lado a los que compitieron y eso es un error permanente. O cuando alguien llega al gobierno lo primero que hace es no darle mantenimiento a las obras que hicieron los anteriores cuando esas obras...